Llegamos finalmente al último capítulo de este curso Mi Primer Vector. De manera rápida queremos agradecer todo, todo el apoyo que le han estado dando a esta serie a la que le tenemos muchísimo cariño. En este tutorial agregaremos detalles finales al cabello, pestañas, labios y ojos para finalmente tener algo como esto. Así que abre tu vector y te ilustramos. Vamos a crear una capa por encima de todas las capas y la nombramos como detalles finales. Empecemos con los labios. Seleccionamos nuestra herramienta de cuenta gotas y copiamos el tono más oscuro que hayamos usado en los labios. Ahora seleccionamos nuestro pincel de pelos y este es el pincel que usaremos para todo el resto del tutorial. Después bajamos la opacidad a un 15% y empezamos con el labio superior. Así que vamos a intentar crear trazos siguiendo la forma que tienen los labios. Para que tenga un mejor resultado iremos agregando trazo por trazo, así se verá más natural. Y también puedes ir jugando tanto con el grosor de la piel y también con la opacidad. Quizás puedes agregar trazos gruesos con menos opacidad o al revés, agregar trazos delgados con una mayor opacidad. Más o menos de esta manera. Así le daremos más detalle a esta parte. Y cuando terminemos podemos hacer lo mismo para el labio inferior. Nada mal, ¿verdad? Ahora con el cuenta gotas copiamos el color base del labio, vamos a nuestro cuadro de color y buscamos un color un poco más claro para crear una luz. Y con el mismo pincel y a una opacidad del 15% agregamos trazos en los espacios que dejamos. Por ahora nada complicado, ¿verdad? Y puedes ver que la ilustración tiene un poco más de vida. Pasemos ahora con las pestañas. En nuestro cuadro de color, escogemos un color negro. Usamos nuevamente nuestro pincel de pelos y ponemos una opacidad del 15%. Y empecemos con este caso en el que los varones no tienen cejas muy pronunciadas como tenemos en el caso de The Weeknd. Simplemente podemos agregar trazos por encima de su ojo para hacer un poco más grueso esta parte y dar la impresión de que hemos agregado pestañas. Esto suele ser el caso de la mayoría de los varones. En el caso de los varones o incluso en algunas mujeres, quizás sus pestañas son un poco más pronunciadas. En ese caso agregamos trazos pequeños para agregar ese detalle. Y estos trazos obviamente van a seguir la misma dirección como lo tenga la fotografía. Y finalmente tenemos el caso de las pestañas que resaltan mucho, como en el caso de Hailey Steinfeld. En este tipo de casos pues hacemos trazos más largos. Y hacemos todo esto de la misma manera que estábamos haciendo el cabello. Intentando unir los trazos con el relleno para que tenga un efecto de difuminado. Pues de eso mismo intentaremos con las pestañas. Sobre todo con las que son muy largas. Y en este tipo de situaciones también es bueno agregar trazos en la parte inferior. Como en el caso de ella misma. Que eso le da un poquito más de detalle a su rostro. Para el tema de los ojos tendríamos estos dos casos. Así que empecemos con este. Y haríamos lo mismo de antes. Copiamos el color más oscuro de aquí. Y con el pincel intentaremos crear estos detalles que tienen los ojos. En mi caso puedes ver que es algo así. Aquí tienes estos otros ejemplos que puedes utilizar. Si es que en tu caso no se ve muy bien. O que quizás no tienes mucha idea de cómo sería esa parte. Así que puedes usar estos ejemplos e incluirlo a tus ojos. Puedes ver que este es un detalle genial que le agregamos a la ilustración. Ahora lo que haremos será darle luz al ojo. Y esto nos puede servir para ambos casos. Únicamente en nuestro cuadro de color. Escogemos un color blanco. Y hacemos una luz por encima del ojo. Intenta hacer varios trazos para que esa luz se vea más fuerte. Recuerda que mientras más trazos agregues en un mismo lugar. Más fuerte se verá esa parte. Y esto es algo que ya habíamos aprendido en uno de los primeros tutoriales. Aquí tú puedes hacerlo como tú quieras. Pero igualmente te comparto ideas de cómo podrías agregar estas luces al ojo. De igual manera si se te ocurre alguna otra forma puedes probarlo. Y finalmente le daremos detalles al cabello. Y en cierta manera vamos a intentar peinar a nuestro personaje con lo que vamos a hacer ahora. Así que fíjate bien. En el caso de que el color del cabello sea negro. En nuestro cuadro de color escogemos un color más o menos gris. Y en el caso de que nuestro color de cabello sea café o rojizo. O tenga algún otro color. Intenta escoger ese color pero a un tono más claro. Entonces debemos desactivar todas nuestras capas. Y deben estar activas solamente la que hemos creado y la capa de la imagen. Recuerda usar este pincel y tener la opacidad al 15%. Y en este caso podemos usar un grosor de 2 o 3 puntos para avanzar más rápido. La idea es intentar hacer trazos siguiendo la dirección que tiene el cabello del personaje. Y recuerda nuevamente que mientras más trazos agregues en una misma zona. Más fuerte será ese color en esa parte. Intenta cubrir lo más que puedas el cabello con estos trazos. Para que tenga un aspecto más realista. Y también para que puedas ir viendo el proceso. De vez en cuando activa y desactiva la capa del delineado. Para que puedas ver cómo están quedando estos trazos en el cabello. También puedes probar en usar diferentes niveles de opacidad. Quizás un 8%, después un 10%, un 20%. En sí ir probando diferentes opacidades. Y así mismo también puedes probar en usar diferentes niveles de grosor. Para el pincel quizás algún dato 0.5, después un 2, después 3, después 6 puntos, etc. Simplemente concéntrate mucho en la imagen e intenta copiarlo tal y como lo ves ahí. Y recuerda por última vez que donde veas que hay más luz. Solamente agrega más trazos ahí. Y de esta manera tenemos listo nuestro primer vector. Todos los detalles que hemos agregado le dan más vida a nuestra ilustración. Nada mal, ¿verdad? Pero eso no es todo. Aún podemos mejorar nuestro trabajo. ¿Y de qué manera? Agregando un fondo para hacerlo ver más increíble. Como nosotros lo llamamos. Agregar un fondo increíble. Y eso es un tema para otro video. Y obviamente aquí en nuestro canal tienes videos en el que te mostramos cómo puedes hacerlo dentro del mismo programa Illustrator o también en Photoshop. Aunque personalmente te recomendamos que lo hagas en Photoshop por todas las opciones que tienes ahí. Simplemente quédate con esta idea. Nunca te vayas sin darle un fondo increíble a tu ilustración. Esperamos que todo este curso haya sido útil para ti. Déjanos un comentario sobre qué te pareció esta serie. ¿Qué capítulo te gustó más? ¿Quizás hubo algo que te gustó cuando lo hiciste? Coméntanos aquí abajo. Y la verdad es que nos gustaría ver su trabajo final. Así que si lo publicas en Instagram o Facebook, haznos una mención. Estamos como arroba de ilustrar. Y queremos seguir creando más contenido para ti. Así que si tienes algún tema del que te gustaría que habláramos, déjanos aquí abajo tu comentario. Y recuerda que todo esto que has aprendido, puedes aplicarlo para cualquier tipo de imagen. No te limites y expande tu creatividad creando nuevos vectores. Si te gustó este curso, dale un like así de grande y suscríbete a este canal. Y compártelo con aquellos que también les gustaría aprender a crear su primer vector. Gracias por ver todos estos videos hasta el final. Y espero que estés muy bien. Soy de Ilustrare. Gracias.